Mezcal Titán es una isla mágica y nadie le puede quitar su magia, si no, no sería isla mágica, así que la isla de Mezcal Titán con su encanto, con su gente viviendo en su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, lo que no estamos de acuerdo es que para aportar millón y medio de pesos de un programa que le ya programa, es un programa que se llama Pueblos Mágicos, que aporta el millón y medio de pesos, la pura planta de tratamiento de aguas negras cuesta cinco, o sea, al final de cuentas es el millón y medio comparado con lo que cuesta una planta de tratamiento de aguas negras, lo que cuesta estar reparando la carretera, lo que costó ampliar la red eléctrica, lo que cuesta armonizar a la comunidad con buenas calles, calles de adoquín, tener un pueblo muy bonito, que a cambio de eso le pidan a la gente de Mezcal Titán que deje de ser como son, que dejen de comer como comen, que dejen de comportarse como se han comportado por siglos, ¿quiénes son los equivocados? Los del programa de Pueblos Mágicos o la gente de Mezcal Titán, la gente de Mezcal Titán está haciendo lo correcto, es como es, es auténtica, para ver algo ficticio para eso pueden ir a Disneylandia, si los del Pueblo Mágico querían hacer una isla de Mezcal Titán tipo Disneylandia se equivocaron, aquí es la cuna de la mexicanidad, la auténtica, como somos.